La justicia argentina dictó condenas de entre 18 y 45 años de prisión para los tres acusados en el primer juicio por abuso sexual en el Instituto Próvolo. El caso expuso las denuncias de más de 20 menores sordos contra dos sacerdotes y un jardinero del colegio internado en la provincia de Mendoza, limítrofe con Chile. Los tres imputados fueron sentenciados por abuso sexual agravado con acceso carnal, abuso sexual simple y corrupción de menores. Hoy, feliz, hoy feliz. Se dio sentencia, los pusieron presos, me quedé helada, pero me emociona, sin palabras, me he quedado sin palabras. Lloré todo el tiempo. Hoy estoy feliz. El exdirector del instituto, el sacerdote Nicolás Corradi, de 83 años, fue sentenciado a 42 años de prisión por cinco hechos. Corradi cumple arresto domiciliario debido a su edad avanzada y a su estado de salud. Otro sacerdote, Horacio Hugo Corbacho, de 59, recibió la mayor condena dictada por el tribunal en este caso, 45 años de prisión por tres hechos. El jardinero Armando Gómez, de 49, fue condenado a 18 años por dos hechos. Tanto Corbacho como Gómez están detenidos en una cárcel de Mendoza. Los tres rechazaron brindar su versión de los hechos ante los jueces del caso. Tras las condenas, la iglesia de Mendoza manifestó su solidaridad con las víctimas. La defensa no hizo comentarios.